Señor doctor, míreme a usted, mi corazón no marcha bien Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró